Vale Braxter, bueno primero de todo, buenas tardes Buenas tardes, eso es Buenas tardes, Fargan Buenas tardes, buenas tardes tu No, no, buenas tardes tu eh Tardes, porque buena, ya estas tu Braxter Madre mia, que brigón, si es que como me hace, como me saca la sonrisita esta Ey Braxter Ey Fargan, cuanto tiempo Cuanto tiempo Braxter, volvemos donde lo habíamos dejado anteriormente Pues tenemos que ir a la mesa de picnic, llevarnos tela, no cuerda de seda Son cuerda de seda, claro Rollos de cuerda de seda Damos 12, si no recuerdo mal Y construir la tirolina que nos llevará hasta el arenero Donde tendremos, posiblemente, o espero que estén ahí, las hormigas, las hormigas negras, no? Hombre, tienen que estar ahí Lo que tenemos que hacer, básicamente, es crearnos escudo de hormiga negra Ya podemos, Braxter, tenemos de sobra Vamos a mejorarnos ya nuestro escudo Correcto, correcto Vale, yo ya me he creado el mío Vale, venga, vamos a hacernos el escudito Perfecto, y deja el escudito Este es un escudo mucho más fuerte Que se hace con las partes de chinchilla A la cual tenemos que ir a matar también Porque tenemos que seguir farmeando Que no es una chinchilla No, no es una chinchilla, efectivamente Es una cochinilla Cochinilla Cochinilla, correcto Y necesitamos matar más Para poder crearnos el hacha de termitas Vale, que necesitamos la mugre dura Y también, por otro lado, la pala de hormiga Que no la tenemos que hacer En cuanto encontremos a las hormigas Que no las encontramos Y también, por otro lado, tenemos el hacha Que necesitamos mandíbulas de termita Que tampoco A ver, espérate, voy a darle A ver, que te quiero ver en primera persona Ponlo Oh, mira, oh Oh, es bonito, eh, es bonito, eh Vale, Braxter, entonces Paso por paso Se va a hacer de noche Tenemos un largo viaje por delante Hasta la mesa de picnic Vale Yo sigo pensando Que las hormigas negras Van a estar en el arenero No estoy seguro Pero solo hemos encontrado Partes de hormigas normales Y no hemos encontrado El hormiguero, eh El hormiguero negro No lo hemos encontrado ¡Ay, que susto, joder! Hija de puta ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Que había una... Había una vespa, tú Jajaja Ten cuidado con las abejas Que no veas, eh Como meten Importante, tenemos que encontrar Más dientes de leche Para poder mejorar Y ponernos otra ventaja más ¿Sabes? ¡Ay, eso dijimos! De este directo Ver que teníamos De... Tenemos tres Claro, pero necesitamos Para tener otra ventaja más Necesitábamos cuatro, ¿no? Sí, pero tenemos tres doradas Tres doradas Correcto Tres doradas Vamos Nos permitían Vamos a aprovechar esta noche Vale Vamos para allá Y vemos que nos podemos mejorar Nos vamos al arenero Hoy Sí, lo habéis escuchado bien El arenero Salud máxima Vale, mega leche Vale, con tres ¡Ah! Mientamos el tamaño máximo Una araña Me he perdido, Braster Me he metido en la boca del lobo Fargan, hijo Que tampoco es tan difícil, hombre Me metí en la boca del lobo Te has ido, te has ido, te has ido En la boca del araña lobo, será Vale, mira Con las de leche Necesitamos otra para... Para otra mutación ¿Vale? Eso es lo que quiero yo Pero de mega leche Podemos aumentar La pila de flechas Que yo no la aumentaba El tamaño de los consumibles Y el tamaño de los recursos Tenemos tres Y para aumentar De 20 a 25 los recursos Necesitamos tres Míralo Ya estamos liados, Fargan ¿Qué pasa? No puedo... No puedo mirar ¡Claro! Que no, que no Que no me he ido A ver, yo creo que de momento Lógicamente hay que hacer otra... Tenemos que hacer otra mutación Eso está clarísimo ¿Crees que necesitamos ampliar la pila de recursos? No lo sé Recursos... O consumibles Los consumibles son la comida y todo eso Pero es que la comida en verdad Siempre vamos a base de pulgones y todo eso ¿Quieres que le aumentemos uno más a la pila de consumibles? Vamos aumentando pila de consumibles, pila de recursos y así Es que la pila de recursos... Cuidado porque... Cuidado porque el tamaño de las flechas... Flechas también gastamos muchísimo Y llevarte 20 flechas Cuidado que a lo mejor tener 30 o 40... Poder llevar 40 flechas nos sirve, eh Venga, le voy a dar... Le voy a dar a la pila de consumibles, ¿vale? Para poder llevar más comida y más vendas Ok, ok Venga Ok Perfecto Y nos sobra uno ¿Quieres que le suba un poquito a las flechas? Súbele, súbele a las flechas Pues venga, vamos a pillar... De esta manera... Ahora vamos para casa, descansamos Pillamos más flechas, nos llenamos las flechas Nos llenamos de comida que ya podemos llevar más, ¿sabes? Sí He recogido antes la... La... La savia de aquí Vamos a pegarnos una dormidita También te digo que si no tenemos el traje de hormiga negra No vamos a poder entrar al hormiguero, eh Hostia, también es verdad, esa es buena Entonces eso hay que mirarlo también Tenemos... Venga, ven... Ven a dormir Justo se va a hacer de día ahora Mientras comemos, bebemos y tal Y nos podemos ir Perfecto Vale, yo ya me he recargado el... El... El agua, eh... Las vendas Voy a beber Como... Y estoy Preparate para matar... Tenemos que matar abejas, eh Sí Necesitamos la pelusa de abeja Vale, donde... Vamos a mirar el mapa Donde estaba la mesa de picnic Eh... Tenemos que ir todo recto En el... En... En la dirección que vas Todo recto Vale, la mesa de picnic está aquí Vale, pues vámonos Bloqueo sobresaliente 800 centímetros A ver... Me llevo algo de comida Que necesitamos para hacernos para comer Por allí Nada Y pillamos setas Pillamos cualquier cosa Yo es que en el castillo Me haría una minibase ¿Sabes? Sí En el castillito aquel sí Yo también Hostia, con los puños Es que me he cargado una... Una hormiga roja, eh Una hormiga... Soldado Quiero decir Bueno, que lo de los puños parece una tontería Pero si necesitamos el daño también de los puños Sí, sí, sí Cuidado, eh ¡Corre Fargan, corre! ¡Madre mía lo que hay aquí! ¡De mosquitos, tú! ¡Estás lleno de mosquitos, Fargan! ¡Hostia, los estoy viendo, eh! ¡Hostia, hostia! Están aquí ¡Hostia! ¡Uff! Yo he corrido, eh, por mi vida No sé si estoy a salvo, pero... ¡No! Me he quedado sin esta mina ¡Corre, corre, corre! Ven aquí, ven aquí ¡Corre, corre! ¡Hostia! Es que aquí hay otro ¡Joder! Que me matan Vale, ¿para dónde vamos? No lo sé El mono, el mono iba a decir El gnomo lo mismo tiene algo, eh Oye, ¿dónde está mi marca? Pero, tío, si está allí Me cago en la leche Tenemos que volver a pasar por los mosquitos ¿Esperaste? ¡Ah! Te hago un mosquito, ¿verdad? No Vale, pues entonces es a mí Vale, ahora... No, 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 ahora sí ¡Me te voy a tomar por culo, hijo! Vale, he llegado, eh Estoy en la mesa ¿Quieres que coja las partes de mosquito? Sí, 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 sí Lo voy a coger Que los depósitos de sangre Los podemos hacer con la salchicha De la vida ¿Te acuerdas? Sí Guau, hay un montón de mosquitos, chaval Qué asco Aquí Además, el otro día Me acordé Me acordé del juego No, que me está atacando Que me está atacando Una abeja Porque me picó un mosquito en la rodilla Qué picor, tú ¿Por qué cojones pican los mosquitos En los peores sitios? En los que más pican, además No te vayas, rata Se va Cuando la voy a matar Es esta de aquí Revientala, revientala Cuidado Se ha recuperado la vida Buenísima Que esto necesitamos, además Mira, pelusa de abeja Dos Perfecto Dos pelusas, vale Necesitamos aguijones, ahora De estos sí que voy a pillar, ¿sabes? Que comer de estos luego siempre no viene bien Sí, sí, pilla, pilla Yo he pillado también Vale, ¿cómo se subía? Mira, de hecho Llevo ya bastantes Por aquí, ¿no? Por el otro lado Se subía por aquí Sí, correcto, por ahí Vale, pues subimos Nos hacemos una base Ahí, ¿vale? Coño, qué hostia Mira, hormigas Mira, hormigas negras Ya hay por aquí Vale, mira, tengo aquí hormigas negras Hay que matarlas, ¿eh? Sí, pero esas son las partes, ¿no? Lo que necesitamos es... Da igual, da igual Hay que matarlas a todas Voy a quitar esto Oh, son durísimas, tío Fargan, Fargan Voy, 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 voy Que se va, tú Vale, ¿cómo se subía a la mesa, tío? Era por... Vale, ya me acuerdo Había algo para subir, ¿no? Ya me acuerdo, ya me acuerdo Era por la pala ¿Te acuerdas de la pala? Mira, por aquí Sí A ver, eh, mira Me están diciendo Me están diciendo aquí, Naro Que, eh, al parecer La armadura de hormiga negra No interactúa como la de hormiga roja Lo que quiere decir Lo que quiere... Lo que quiere decir, Fargan Sí, sí, sí Que, eh, no... Hace falta que la llamemos Porque, aunque entremos Nos van a perseguir igual No nos atacan Oye, pues tenía lógica Que si llevamos el traje No nos atacaran Igual que pasa con las rojas, la verdad Afirmativo Pero... No pasa eso No sé por qué Fargan Dime Vente para acá Corre, vamos Espera, espera Que me pongo... Bueno, bajo... Hostia, me he quitado Hostia, son dos Madre mía Vale, vale, lo matamos Fargan, necesito ayuda Una tuya, tuya ¿Qué estoy haciendo? Ay, ay, que he tocado Braster, ¿cómo me he quitado? Vale, vale, eso ¿Qué es eso? ¿Es tóxico? Sí Te ralentiza un poco Vamos a por ella Por ella, por ella Cúbrete La metemos Cuidado Vale Buenísima Llévala tú Vale, me ha dado guijón también, eh Hay para hacernos... Perfecto, perfecto Tienes para hacerte otra esta Tío, a ver si encontramos las termitas Y... Y las hormigas guerreras, tío Las hormigas negras... Guerreras Primero esto Es que las hormigas guerreras van a estar aquí dentro Del este Hostia, ¿esto qué es? ¿Recuerdas el cofre del castillo de la mesa de picnic? Oye, pues tengo, hombre Me dicen Su llave está en una tubería rota justo frente al arenero Justo frente al arenero Sí Sé dónde está la tubería rota esa ¡Ay! Claro Dicen que está ahí la llave Pero teníamos que habernos traído Primero, el cuchillo para romper todo eso Lo tengo, lo tengo ¿Lo llevas? Lo llevo, lo llevo encima, sí Y no morirnos de oxígeno ¡Ah! Con el oxígeno no, claro Lo he dejado Vamos a intentarlo Vente, vamos a intentarlo No, 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 no Porque hay arañas y hay... Bueno Como nos vamos a hacer una base aquí, ¿sabes? Sí, sí De hecho, cuando subamos arriba del todo nos la hacemos Es que es importante que nos hagamos ya el siguiente hacha Y eso Porque Así nos podemos picar los clavos Los clavos oxidados Que eso seguro que nos dan las siguientes armas, ¿sabes? Sube y la reventamos ¡Hostia! ¡Ha venido a morir! ¡Oh! Nada a mí Y a mí también, tío What? Vale Entreténla tú con el escudo y yo le disparo Cuidado Fargan, no te vayas a colar por un hueco, eh Vale, vale Pero métela, métela con algo Vale Vale Vale, buena, píllala Píllala, píllala tú Que tienes las... Las cositas Vale, listo Otro aguijón, eh Otro aguijón, eh Hija de... Tengo dos aguijones Pues ya nos podemos hacer una lanza Cada uno Sí, ya tengo lanza yo Cuidado, salta Uy Vale, pues... Ah, tú tienes lanza ya Sí, yo ya tengo lanza Vale, pues nos hacemos aquí la base, ¿no? Aquí se puede construir, eh Perfecto, pues construimos aquí Construimos aquí Construimos aquí mismo Ahí mismo Y algo para lo de comer Perfecto Fijar punto de reaparición Fijar punto de reaparición Listo Y para comer... Y para comer... Ay, no, esto no Ay, necesitamos piedras, tío Piedras... Y hierba seca Y hierba seca, sí Que... Me están preguntando que... Que han venido a actualizarse Por la historia de... De esto Es que yo ya... Dejé de subir Grounded Por el... Por el poco apoyo que tenía Sí En... En Youtube Así que... Bueno, pues... Quien quiera que lo vea aquí Vale, ¿Dónde estaba para montar la... 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 Se activó Se activó Se activa Venga, pícale a Braster Eso es Dale, dale Buenísima Que buen equipo hacemos, tío Cuando queremos, ¿eh? Toma, otro aguijón Nah, nah, nah Guijón Pero muchísimos, ¿eh? Vale Atento, ¿eh? ¿Fargan? ¿Dónde estás? Eran 12, eran 12 ¿Habistos? Vale, créalo ¿Listo para ir a la de enero, Braster? Ya está, ¿no? Me ha quitado la... ¿Cómo? Conectar tirolina No, 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 no A ver, conectar tirolina ¿Las has puesto? No, no me deja Mira, no, no, no me deja Te voy a tirar... Te voy a tirar de una en una, ¿eh? ¿La has cogido? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? No la has cogido, ¿verdad? No Pues se fue No me jodas Menos mal que me he traído 16, tú Vale, vale Espérate, ven Vamos, vamos aquí Aquí, mira Aquí, dentro, dentro de aquí Tíramelas aquí No, paso, ahí no Aquí, a ver Has tirado todas Sí Toma Tengo 15 Y esa 16 A mí sí que me deja Dale Cuerdas de seda, ¿eh? Pero me pone Q, E Sí, sí ¿Qué hago? Pues dale algún botón Al espacio o algo No sé ¿Ves? ¿No te deja? Aquí me deja Ya está Ah, dentro de la tirolín Hostia, que me voy, que me voy ¡Fargan, adiós! ¡Adiós, Fargan, corre! ¡Se libre! ¡Fargan, se libre! ¡Ni-lo-ni-lo-ni! 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 ¿Puedo volver? Hostia No Joder A mí me da miedo esta arena, ¿eh? No, yo no me voy a ir por ahí, ¿eh? Yo voy a ir por aquí A la sombrillita Hay algo apestoso, ¿eh, tío? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde bajamos? Por la sombrilla, ¿no? Por la sombrillita, claro Bueno, te va una abeja, ¿eh? Te va una abeja que te está oliendo el polen Tu barra madre, cara... Tu barra madre, cara pinga Tu barra madre, cara pinga Mira, mira, está aquí, está aquí el hormiguero Está aquí, míralas Míralas Sí, míralas, sí Está aquí... ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A por ellos! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! Vamos a matar a eso Comida gratis No, comida gratis, ¿no? Hay que matar a ese bicho Creo que es una termita ¡Hormiga león! ¡Hormiga león se llama, tío! Toma la hormiga león ¡Hormiga león! ¡Es homo león, es homo león! ¡Te ayudo, hormiguita! ¡Ah! No acerrala, por favor Pero que no puedo ¿Por qué no puedo...? Ahora, hormiga león ¡Hormiga león! Voy a dar bulletazo ¿Para este? ¿Para una cosa esa? ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Vete la puñetazo! ¡Buena! ¡Vale, va! ¡Está contigo! ¡Cúbrete! ¡Estí cansado! ¡Uy, de la hormiga león! ¡Venga! ¡Venga, hormiga león! ¿Qué da eso? ¡Partes de hormiga león para investigar! ¡Buenísima, Blaster! Somos unos campeones, tío ¿Sabes cuántas hormigas leones de estas habrá por aquí? Un montón ¿Sabes cuántas nos van a acojonar? ¿Sabes cuántos sustos nos vamos a llevar aquí? Eso, eso Se acabó No sé qué hay que hacer aquí Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer Hacemos una vuelta de reconocimiento Venga Vamos por aquí arriba Vemos que hay Y tal Mira la basura Claro, yo aquí no dejo que mis hijos jueguen No, no Les pican las hormigas león Lógicamente Y tiene la La enfermedad esa A ver, silencio ¡Eh! Hay un Un este ahí ¿No has No has escuchado Como Que está pasando algo por debajo nuestra, tío? Sí ¿Hay un qué? ¿Un este de qué? Mira, la manguera va por aquí Hay un laboratorio Justo ahí Podemos investigar lo del león, ¿eh? Sí Si no nos matan ni nos comen antes Sí Mira, mira Ahí se puede subir a A la basura Mira, a los libros Mira, ahí está la chinchilla Ahí está la cochinilla Mira, ves que hay un este Que por la basura se puede subir A ver, ¿y esto, tío? Mira, hay una bala Ahí Yo quiero subir aquí A por cactus, tío ¿Los cactus se podrán picar o algo? No lo sé Es un mundo nuevo para nosotros Mira, hay un perrito ahí tóxico Vale, seguimos Seguimos Reconocimiento Reconocimiento, reconocimiento A lo mejor deberíamos haber puesto aquí la La cámara La base Sí Tal vez Mira, por ahí se puede acceder a los libros esos de ahí No sé, tío Yo saltaría e investigaría Pero, ¿qué hay aquí entonces? Claro, no sé Aquí estará el hormiguero, ¿no? No lo veo, ¿eh? El hormiguero No tiene pinta Pues será Será el castillo Mira, 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 mira El castillo rodeado de agua, tío Tenemos algo debajo Ven, ven donde estoy yo Hay cosas que hacen Claro, las hormigas esas ¿Por aquí? Que esto estará lleno de hormigas De hormigas león, de esas Hostia, ¿qué es eso? Ah, es una máquina de estas Para matar todo Hay que investigar todo el arrenero, ¿eh? Nos tenemos que meter aquí Sí Desgraciadamente Sí Y digo desgraciadamente Justo aquí debajo Justo aquí al lado Tenemos la cochinilla, ¿eh? Justo aquí debajo Sí, lo sé, lo sé Baticosas ¿Qué es esto? Mira, mira, ahí tenemos más esto Ahí hay una piedra para Para picar Las baticosas son esas cosas Eso que hay ahí abajo Pero que empiezan a venir un montón de bichos Sí Me dicen Braxter Que en el basurero hay varias muelas Que investiguemos Que cuando vayas al basurero Límpialo rompiendo Con el hacha la comida que huele Ah A lo mejor la comida es la que está Intoxicando Eso Tenemos que llevar la máscara Tenemos que llevar la máscara Porque hay comida tóxica por ahí De hecho hay veces que te quita mucha vida, ¿eh? Fargan Dime, dime, estoy aquí detrás ¿Está otra hormiga de esas? ¿Qué es eso? Sí, por aquí Es débil a lo cortante Ha desaparecido Es débil a lo cortante El hacha No El hacha está bien Vale, preparado Al que le ataque el otro la mete, ¿vale? Venga ¿Ha salido otra? Vale, va por ti ¿Qué? ¿Qué salió disparado, tío? ¿Dónde estás? Aquí detrás Vale, vale Métela Ahí, no tengo esta mina Espérate Ah, me quita vida, ¿eh? No tengo esta mina para cubrirme Vete, vete corriendo Métela con los puños Sí Voy a meter mejor con los puños Dale Mierda Métela Me ataca ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha atacado? Vale, me tengo que cubrir No me ha dado muertas Dale Pilla las cosas Oh, pinzas Pinzas de hormiga león, ¿eh? ¿Pinzas? La cara, sí También se puede investigar ¡Ah! Hay otra No me jodas Una hostia Yo que iba a construir Se ha bugeado Se ha bugeado Superficie no válida Se ha bugeado, braster Se ha bugeado No, cuidado, ¿eh? Uf Está bugeada, está bugeada Está bugeada La tengo bugeada Tengo bug ¡Hostia! Casi me mata, ¿no? Cuidado cuando sale del suelo El ataque Se ha bugeado, ¿eh? Se ha bugeado, ¿eh? Cuidado, cuidado cuando sale del suelo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Cuidado, 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 pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A ver Buenísima Vale Más partes Pues, Fargancito Tenemos que construir aquí Ya, pero no tenemos tréboles Y no hay tréboles por toda la zona, ¿eh? Sí Faltan ramitas Ramitas sí que hay Pero hay que bajar, entonces Tú tienes ramitas No, me has dicho que las tirara Fuck Son las 10 y 10 de la noche, tío Es que todavía Coge las espinas ¿Qué espinas? ¿Qué falta? En ramitas Dice La entrada del hormiguero está cerca de donde cae la manguera ¿No la jugamos? ¿Vamos para abajo? Yo voy todo el rato así Corremos A la de tres Tres Por el borde Corremos Aquí está Lo escucho Lo escucho, aquí está A tomar por culo, tío Aquí se bugean, aquí se bugean Hacker, 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 hacker Metatester No, son dos No me jodas Está bugeado, está bugeado Hostia, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué es eso? ¡Una de de lobo! Me cago en su vieja, tío A ver, que se nos ha complicado A ver, la araña lobo se acaba de meter ¡Hostia! Hostia, es la que me acaba de dar el muy hijo de puta ¡La araña lobo! ¡Viene la araña lobo! ¡Que pelee contra ella! ¡Que pelee contra ella! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, ese es otro! ¡Me he venido! ¡No vamos, nos vamos! ¡Huye! ¡Como un cobarde! Vale Tranquilicésemosnos Tranquilicémonos Aquí no nos llega Estás muy alterado, Braster Vale, a ver Eh, estoy viendo la entrada de un laboratorio Aquí arriba, míralo Sí, hay un laboratorio Pero tenemos que llegar al oasis ese ¿Vale? Ahí hay un laboratorio para aprender ¿Cómo? ¿Que no podemos estar de día? Porque nos quemamos ¿En serio? ¿En la arena? ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! No, no, para atrás No, no huimos No huimos ¡No huimos! Yo sí tengo que huir Yo sí tengo que huir Hay unas pinzas aquí Estoy analizando Analizando el terreno Analizando el terreno Entrada del laboratorio Eh, necesito una Necesito una tarjeta, tío O sea, que aquí nos quemamos No, necesitamos la tarjeta de acceso a ayudante de dirección ¡Hostia! ¡Esa la tenemos! ¿Quién la tiene? ¿Tú? ¿Yo? ¿No era esa la que teníamos? No, yo tengo la insignia de toxicología Ah, entonces no Entonces me estás contando que aquí... Joder Es que hay una araña lobo ahí, tío ¿Ha tirado una hormiga tú, aquí? ¡Granti, granti! Pilla esto ¡Mira, otra, otra más! Vale, la araña lobo está ahí ¡Ah! Y otro por ahí Corre, 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 corre Ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí Que esto va a ser... Es que la araña lobo, tío Que nos quemamos de día Nos quemamos de día No puede amanecer aquí Salgo Salgo de aquí Salimos por allí Pero yo quiero llegar al... Al... ¿Qué? Que acabo de tirar La lanzo La araña lobo se está peleando con algo ¿Se está peleando? Sí, sí Por aquí, Braster ¿Me sigues? Sí Vale, vale, sígueme La araña lobo ha hecho algo Vale, voy al laboratorio ese, eh, Braster Me la voy a jugar, eh Dale, dale ¡Mira, mira, mira! Aquí hay cactus, cactus ¡Ah! ¡Ah! ¡La hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! Estoy lejos de ti, eh Ven, ven, Braster Ven, ven, ven No sé qué estoy haciendo Tienes que huir Tienes que huir Yo estoy arriba Tengo estación, tengo estación Tengo una araña lobo que la acabo de ver, tío Sí, te va pa' ti, va pa' ti ¿Viene, viene, viene? Ah, no, se está peleando, se está peleando Sí, se está peleando, se está peleando Analizo, 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 analizo Mira, mira, mira cómo se pelea Dios, espadón de hormiga león, Braster Hostia Mira, 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 mira ¿Quién sobrevivirá, Fargan? Y otro equipo completo, no lo sé Allí, mira, mira Voy, voy, voy Espera un segundito ¿Tú, tú? ¿Quién sobrevivirá? Oh, son dos contra la araña lobo, eh Uf, la araña lobo es un digno contrincante, eh ¡Oh! ¡Se la han cargado a la araña lobo! Claro, es que son duros también, eh Coge la... pues coge, coge Coge a la araña lobo No me pienso ir allí ni loco Oye, ¿has visto el equipo que nos han dado? Tenemos tréboles y ramitas, tenemos por ahí abajo Tenemos ramitas aquí también ¿Has visto que nos han dado Tier 3, verdad? De equipo ¿Tier 3? ¿La espada es Tier 3? Y la espada es... Tier 3 Mira, mira, el poncho de hormiga león ¡Hala! Es así lo mismo de la cochinilla, eh Sombrero, tío Hostia Este sombrero, qué guapo está Parece un mariachi, yo quiero El poncho El poncho da casi la misma defensa Escucha, que el poncho tiene casi la misma defensa Que... Que la coraza de cochinilla, eh No, la misma no Protección contra chispas Armadura media Armadura pesada ¡Hostias! Tenemos que matar bichos de esos Amantes Vale, hay que matar hormigas león a muerte Braxter, hay que hacerse este equipo, eh Sí Vale, vale Y necesitamos también, tenemos Tengo pelusas de abeja para hacernos Vale, ¿cuántas estas de hormigas león? Vale, hay que matar a hormigas león Braxter ¿Fargan? ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Me he pinchado con un cactus Dime, Braxter Que... Creo que las tengo aquí Medio bugueadas, eh Vale, vale, vale A ver Paso por paso Necesitamos el hormiguero ¿Dónde cojones está el hormiguero, tío? ¿Están bugueadas? Sí Eso se me acaba de dar el cuervo, tío El puto pájaro ¿Las tienes bugueadas? Creo que sí ¿Me acerco? Si les das ¡Ven a por mí! ¡Joder! Yo creo que si les da flechas, tío Métete al agua En el agua no te persiguen Estoy tocando eso Claro En el agua, si haces así Ya, pero a flechas ¿Tú sabes lo que tardamos en matar a esos bichos? ¿Eh? ¿Me puedo colar por la manguera? Sí, sí Estoy dentro de la manguera, eh No Ah, no podemos subir Te queda poca vida, eh Ya, ya, ya Me estoy... Me estoy curando todo lo que puedo ¡Mira, mira, 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 mira! No pueden venir No pueden entrar al... Al este Fargan Al agua Las matamos con la... Con la esta, tío A flechazos ¡Que me acaban de matar! Te han... Te han comido, ¿verdad? Un hormiga león Ha cortado a Fargan Es que me hayan comido Es que me ha cortado La mitad ¡Con la esta, tío! Gracias.